Gracias amigos, aquí estamos. Ha llegado el momento de la cocina, el momento de disfrutar. Con una escenografía natural, pero increíble. Están las uvas, están las montañas. Un día espectacular, hace calorcito. Qué mejor momento que para comer. Y la encuentro aquí a Patricia, que ya está preparando. Patricia, bienvenida. ¿Qué estás preparando? Gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy, acompañándonos en la bodega. Y estoy cocinando una trucha como plato principal de nuestra zona, de Tupungato. Con una ensalada de tomate, de estación también, todo muy fresco para acompañar el día. Bueno, ayúdame, vení, acompañada. Vamos a hacer como todos los días, nos ayúdame. Acá una copa, tenemos un buen vinito fresco. Sí, yo lo voy a servir así. Y está la verdad que maravilloso para tomar en este día fresco. Y ustedes como acá, como empleados de la bodega Horton, el Horton no pueden tomar día durante el trabajo. No, pero en el almuerzo sí. El almuerzo está permitido. Bueno, salud, vinito blanco para festejar. Salud para todos. ¡Oh, Dios! ¡Cómo arranca el día! ¡Qué maravilla! Pará, porque yo voy por la segunda vuelta. ¡Qué fresquito y qué rico que está! Para cocinar más. Bueno, me dijiste que hay una trucha, tenés una trucha. Sí, pero primero hay una entradita. Siempre hay una entrada. ¿Qué entrada? Y no podía faltar la empanada mendocina. Ajá, mirá. Hemos recorrido todo el país y los cucumanos dicen que tienen sus empanadas, los salteños su empanada y así cada uno tiene su empanada. ¿Qué tiene la empanada mendocina? Es cocinada al horno de barro. A ver, permiso. Y pase nomás. Y lo bueno que tiene adentro es aceitunas, que no pueden faltar. ¡Oh! Y huevo duro. ¡Oh! Bueno. Buenísima. ¿Cuántos repúblicas tiene? Porque en algunos lugares que dicen 12, otros dicen 13, otros dicen 14. Y en realidad depende de lo apurado que uno esté. Depende, depende. Depende. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque hay mucho. Permiso, me voy a limpiar un poquito la boca. Bueno, vamos a ir a la trucha. ¿Qué tenemos? ¿Cómo es la trucha? ¿Qué tipo de trucha es? Esto es una trucha tipo salmonada, que es de criadero, en realidad acá de Tupungato. Y es muy sencillo. Sal, pimienta, aceite de oliva y después hacemos una mezcla con ceste de limón, perejil y alcaparra. ¡Uy, qué rico está eso! ¿Y eso qué lo vas a ir poniendo ahí? ¿Cómo es, Patricia? Y eso vamos a ponerlo apenas como relleno y lo vamos a regar, por supuesto, con un poquito de aceite de oliva, que en esta zona no puede dejar de faltar. Claro, mirá, mirá qué maravilla. Y eso, uy, Dios querido, qué rico. Mirá, esto... Esto vendría a ser como un aderezo para la trucha que le va a dar un poquito más de sabor. ¿Le pusiste pimienta también? Sí, un poquito de pimienta negra molida. Cerradita va. Cerradita. Mirá, ¿y ahora cómo sigue? Y la llevamos al sartén. Ah, mirá. Oliva para todo, ¿eh? Oliva para todo. Sí, ahí está. Nosotros siempre cocinamos con oliva para todo. Mirá el ruidito que empezó a hacer. Mirá cómo empieza... Siempre digo lo mismo, mirá cómo habla, mirá. Ya empieza a chichar. Ahí está. Buen tamaño tienen estas truchas, ¿eh? Muy lindas. Frescas. Las habíamos visto en el sur del país, pero bueno, también así grandes. Nuestras truchas son muy lindas. Muy lindas, muy lindas. ¿Esto cuántos minutos lleva? Y esto aproximadamente en 7 minutos está. Bastante rápido, bastante rápido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras esto se va, esté cocinando, vamos a preparar la ensalada. La ensalada, perfecto. Bueno, tenemos acá... Sí, te escucho. Tenemos acá estos tomates, que lo único que hicimos, que son tomates peritas de producción local. Lo único que hicimos es cortarlos en cuarto, ponerle aceite de oliva, sal, pimienta. Pero están como macerados, ¿no? Ah, en el horno. Ah, en el horno, mirá. En el horno, 180 grados, unos 5 minutos. Qué bien. Nada más. Qué bien. Entonces lo que hacemos es trabajar con variedad de tomates en distintas cocciones. Viva. Y después, lo otro que tenemos es unos pequeños... Son cherry, ¿no? Exacto. Yo esto lo quiero seguir acompañando con un vinito. Y vamos a hablar con gente de la bodega, gente entendida, porque nosotros somos bebedores, tomadores de vino. Bueno, ¿por qué este vino? ¿Por qué este blanco? Bueno, este es... Vamos a mostrar la botella. Este es nuestro Finca Pedriel Sauvignon Blanc. Pensamos que este vino me haría perfecto con este pescado. Te voy a servir una copa. Perdón, que fui poco caballero. No, por favor. Este, pero, claro, para que todos podamos tomar, ahí está, el vinito para todos. ¿Siempre blanco pescado? ¿O por qué algunos pueden tomar con el tinto? Con el tinto. Bueno, depende del pescado. No es lo mismo los pescados de río que los pescados de mar. Los pescados de mar, por ejemplo, tienen un... Salud. Bienvenidos, gracias. Los pescados de mar tienen un salado natural por el lugar de donde provienen, que entonces la frescura de un vino blanco y la buena acidez hacen que se refresque el paladar y dé ganas de seguir tomando y bebiendo. La verdad que sí, la verdad que sí. Estoy muy tentado. Hasta ahora, en el que todavía no comimos. Ya estamos de un lado. Esto solamente aceite le pusiste, ¿no? Solamente aceite. ¿Sal no lleva? Sal tenía adentro. Ah, tenía un poquito. Así que por afuera no le hace falta y tiene las alcaparras, que también ayuda a darle sazón. Rápido. Muy rápido. Uy, mirá qué rico. Se me hizo agüita la boca. Uy, cuando lo dejemos del otro lado dorar, vamos a seguir con la ensalada que me parece que ya la terminaste casi, ¿no? Está lista. Está lista. Bueno, ahí está. Lo ponemos ahí y contame la ensalada que tiene. La ensalada, ahora lo que le agregué fueron los cherries cortados a la mitad y un poquito de albahaca, nada más. ¿Pero es albahaca de este color? Albahaca morada. Ah, mirá vos. Acá se produce mucho lo que es la albahaca común, que conocemos siempre. ¿La podés probar así? Sí. Nunca he probado, ¿sabes? Tiene un sabor un poquito más sutil. Sí, pero es muy rica también. Sí, es muy rica también. Muy rica, muy rica. Mirá. Mirá vos, me encantaron estos tomates. Y ahí está listo. Esto ya está listo. Mientras se termina, contame del postrecito. Vamos ganando tiempo. Esta es una marquise de chocolate. Uy, Dios querido. Mirá lo que es esa. Salsa de chocolate. Dios querido. Ahí tenemos un secreto porque esa salsita que vemos ahí es dulce de leche y vino Malbec. No podía faltar. La idea es matarnos a todos, es el final. Quiero empezar ya por el postre y las truchas las dejamos para después, me parece. Me parece. Y bueno, nos vamos a esperar porque las truchas están casi listas. Pero bueno, ¿y eso qué le vas a poner? ¿Qué es? Y ahora lo que le vamos a poner es simplemente, así con un cuchillo, para que... ¿Crema eso? Es una crema batida con chaucha de vainilla, un poquito de ralladura de limón y un poquitito de ralladura de naranja. Uy, Dios querido. Nada más. Ahí está, ahí queda. Y ahora lo que le ponemos es unas frutitas de estación. Uy, Dios, es completo. Uvitas. Mirá. Sí. Manzanas. Están todos desesperados, quieren probar. Esperen su tiempo, señor. Todos quieren probar, desesperados, despacito. Estamos ni siquiera, todavía hemos probado el pescadito. Están desesperados por el postre ya. El dulcito les gusta a todos. Sí, sí. Y más el chocolatito. Y más el chocolate. Pero tiene un Malbec que le da un toque especial. Bueno, ahí está. Mirá cómo quedó, qué lindo, qué presentadísimo. Bueno, ahí está. Dejálo ahí que la cámara lo va a tomar y ahora lo vamos a comer nosotros. ¿Cómo vienen las truchitas? Y esto, ya estamos, ¿eh? ¿Ya estamos? Ya estamos. Vamos, truchas. Te acerco el plato, ¿cómo querés? No, ahí te vamos para atrás. Bueno. Uy, Dios, mirá lo que es esto. Aparte el ruidito, el olorcito que tiene, ¿sí? El olorcito. Mi amigo Dios, su caleja le pondría un poquito de ajo a esto. ¿Puede ser? Puede ser. Claro. Uno siempre tiene que cocinar con lo que más le gusta. Exacto, exacto. Porque los platos tienen su receta, pero hay que poner el toque de gusto. Sí, sí. Bueno, vamos a ponerlo en el plato. Mirá, Dios, lo que es esto. Qué rico que está. Mirá. Llevo esas truchas y me vuelvo loco. ¿Cuánto es por persona? ¿Cómo es? Sí, es una trucha por persona. Acá tenemos para tres comensales. Me parece que si vengo con mis amigos de La Plata te comemos tres por persona. Mirá lo que es el tamaño que tiene. Claro, esto comen como bestias. Mirá lo que es esa truchita. Qué rico, Dios. Tiene un olorcito. Qué maravilla. ¿Cómo sabés cuando la trucha está bien cocida? Porque en realidad, ¿viste que cuando la estábamos armando es bien roja? Sí. Bueno, y ahora se torna pálida. Claro, cambia el color. Entonces está lista. Se tornó pálida, le agarró mi dedo porque me la voy a comer. Ahí está. ¿Vos decís? Sí, como que no. Es que la limpiamos en dos segundos. Bueno, ahí está. Ponele eso y ahí está. Vamos a probarlo. Mirá. Un poquito de al... Mirá con la albaca. Ahí está. Mirá qué maravilla. Mirá. ¿Dónde la mostramos? ¿Acá? Mirá, mirá lo que es esta maravilla. Mirá, mirá lo que es esta maravilla. Sacale una foto, eh, que la esto, por favor, que la subimos al Facebook. Mirá lo que es esta locura. Bueno, vamos a probarla. A ver, ayúdame, Patricio. Esto se sale solo. Mirá. Ahí está. Bueno, ahí está. ¡Uy, bien! No, está buenísimo. Está riquísimo. Mmm. Bueno, ¿dónde están los que querían probar? Gracias, Rodrigo. ¿Dónde están los que querían probar? Vení, vení, vení. Vení, mami, vení. Eh, a ver. Vamos a cargar la rucha. A ver, voy a poner un tomatito cherry. A ver, acercate porque se cae. Se me cae, se me cae, se me cae. ¡Uy, Dios mío! Bueno, rapidito, rapidito, con el cierre. ¿No hay que dar postrecito? Nos ponemos acá. Ahí está. Bueno, ¿quién era el que quería comer postrecito? ¿Dónde está? A ver, había tantas chicas que dijeron, ¿dónde están? ¿Dónde están? Nos quedamos sin cucharitas. Acá está. ¿Dulce? El dulcito. El dulcito. Ahí está. Con frutita. Mirá lo que es este marquís. Este dulce de leche tiene el malbec. Mirá. ¡Oh! Dios querido, Dios querido. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vengan, vengan. Nos vamos a quedar acá con los amigos y nos vamos a quedar comiendo la trucha. Gracias, Patricia, muy amable. No, gracias a ustedes por visitarnos y, bueno, hacer que nuestro país se promocione en todos lados. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a todos, a toda la gente. Vengan, vengan, no tengan miedo que no muerdo. Vamos, vamos, más cerquita, más cerquita. Somos todos amigos. Estamos en el final, claro, con la copita de vino. Agárrate una para vos, Patricia. Gracias a todos. Ha sido un día más. Esto Vivo en Argentina. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, en los próximos días, como siempre, recorriendo el país. Gracias a todos. Gracias por haber venido. Hasta luego. Gracias.